Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito bebé Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito bebé Taki 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 Quiere un besito o un naki Cuyo flota como el Saki Saki Prende los motores que hago hasta aquí Que la ticota Jenny Llegaron los años a nadie no le baje El puri sobresale de tu traje No trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje No trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Cuirame como si fuera la última vez reproducí Y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito bebé Taki 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 rumba No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.